Terminar una relación doméstica puede ser un proceso complejo y emocionalmente desafiante. Sin embargo, conocer tus derechos legales en California puede facilitar este proceso y asegurar que se maneje de manera justa y equitativa. En California, al finalizar una relación doméstica, las partes involucradas tienen derechos que deben ser respetados y protegidos. Estos derechos incluyen la división de bienes, la manutención del cónyuge, la custodia de los hijos y el derecho a una vivienda temporal, entre otros. Cuando se trata de la división de bienes, California es un estado de propiedad comunitaria. Esto significa que todos los bienes adquiridos durante la relación son considerados propiedad conjunta y se dividirán equitativamente. Es importante identificar y valorar todos los bienes y deudas para asegurarse de que la división sea justa. La manutención del cónyuge o pensión alimenticia es otro aspecto crucial. En California, un cónyuge puede tener derecho a recibir manutención para mantener el nivel de vida que tenía durante la relación. La duración y cantidad de la manutención dependerán de varios factores, como la duración de la relación y la capacidad de ingresos de cada cónyuge. La custodia de los hijos es quizás uno de los temas más sensibles. En California, se busca el interés superior del niño, y se promueve que ambos padres compartan la custodia. La custodia puede ser legal decisiones importantes sobre el niño o física donde vive el niño. Se pueden otorgar visitas para garantizar que ambos padres mantengan una relación con sus hijos. Otro derecho importante es el acceso a una vivienda temporal. En casos de violencia doméstica, una de las partes puede solicitar una orden de protección, que puede incluir la exclusión del hogar compartido por parte del agresor y la provisión de vivienda temporal para la víctima. Es fundamental contar con un acuerdo de separación detallado que especifique claramente los derechos y responsabilidades de cada parte. Este acuerdo debe abordar todos los aspectos mencionados anteriormente y cualquier otro que sea relevante para la pareja. Si las partes no pueden llegar a un acuerdo, el tribunal tomará decisiones basadas en los mejores intereses de todos los involucrados. Finalmente, siempre es recomendable buscar asesoría legal para asegurarse de que todos tus derechos estén protegidos y que el proceso se maneje de manera justa. Un abogado especializado en derecho de familia puede proporcionar la orientación y representación necesarias durante este tiempo difícil. ¿Sabías de estos derechos que tienes al terminar una relación doméstica en California? ¿Cuál de estos derechos crees que es el más importante? Déjanos tu opinión en los comentarios.